Venga, otra tequilita más se le pagan en el chocolate. Ay, se quede así, yo quejé. ¿Pueden consultarnos? Sí. Sí, sí, cualquiera. ¡Oye! ¡Vaya, David Clara! ¡Vaya, David Clara! Esto es... ¡Chis, Juan, Juan! ¿Qué tal? ¡Aca! ¡Ya mira, la suena de morir! ¡Va, la voy a dar, ¿verdad? ¡Va, la voy a dar! 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 En una taurón guardo tu tacto Y una corona con tu pelo enmarañado Queriendo encontrar un arco infinito Dos por los pies Las manos que hago son de huesos Y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Días verano y mil tormentas y yo el león Que sonría las paredes que he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de decirle Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé si le aplicas la chispa de Cuadrón No sé distinguir lo complicado de lo siempre Y ahora estás en mi lista, te comenzás a olvidar, todo arde si reaplicas la chispa de tu ala. Si reaplicas la chispa de tu ala, si reaplicas la chispa de tu ala. Si reaplicas la chispa de tu ala. Gracias. 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 Gracias.